Una noche que no puedo olvidar Y aunque tenga que escaparse Al trabajo tarde llegar, le pichar todos los textos y hacerla pagar Y yo la conozco, le gustan los carros, las motos La mota mezcla con los otros Y a veces le gustan los dos dos No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Si la ves, no le digas nada No, ella no vino a portarse bien Traja a su amigo a besarse Después del party va para ver Sentimiento en el freezer, no es regular Esa bebecita es diesel Me agarré este tubo como una stripper Y yo la abro ese garaje como si tuviera un vipers ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime a ver Pongo la cara en esa estrella y parece que tiene estrés Cuébecito sabe que tú tomaste De medalla yo le dije Vea pues, tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa Quiero comerte completota La narga la tiene grandota Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa A la competencia la tiene rota No la mire que ya está en la de ella Pídele otra botella ¿Qué? Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ya está en la de ella Pídele otra botella ¿Qué? Eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Dicen que el alcohol no arregla nada Tú tomas Que el agua tampoco arregla nada Ella lo que quiere es aneo Hasta que no boten lo feo De hace tiempo, yeah Yo te tengo a bumbum En la mira blan blan Tú me dices ¿Para dónde es que van? Y yo le llevo Dime cuál es el plan Que no estamos pa' pasarla mal Dale no seas tímida Rompe con eso que te invertiste Tú mataste a la compre De monita que sí que te deje en el fronte Esta es la de ella Así que soporten Yo te tengo a bumbum En la mira blan blan Tú me dices ¿Para dónde es que van? Y yo le llego Dime cuál es el plan Que no estamos pa' pasarla mal El abdomen lo tiene duro Blindage 6 Es cora lleno de cicatrices Scarface Yo me la llevo pa' lo oscuro Prendiendo el paleto Del tamaño de un puro Su ex se queda atrás como Napster Es protachado en los puteros Glow Gangster Estilo carro El cuello forrado en diamantes No sube una story Si fue arreco cantante Ey Rompe la calle y ve salir el sol El culo grande Pa' mí que juega a volleyball Es una pitcher Hanguea con la zona azul Si le metes presión Ella le metes terror No la mire que ya está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella No la mire que ya está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella Pídele otra botella No la mire que ya está en la de ella Pídele otra botella Lo que quiere ella